Honorable Asamblea, acudo ante ustedes para llamar la atención sobre los acontecimientos que ejemplifican la manifestación más extrema de violencia contra las mujeres, los asesinatos de mujeres por razones de género o dicho con todas sus letras, los feminicidios. Apenas es 19 de enero y hoy ya se contabilizan una serie de ellos. Comienzo haciéndole el conocimiento de aquel hecho ocurrido el 8 de enero en la agencia de Santa Rosa, Canzacola, en Oaxaca de Juárez, en donde una mujer fue encontrada muerta bajo un arroyo y al interior de una bolsa de plástico. El mismo día fue localizado el cuerpo de otra mujer en el municipio de Santa María Petapa y que presentaba impactos de bala. El 12 de enero se informó en distintos medios de comunicación que una mujer murió luego de haber sido atacada a balazos mientras se encontraba al interior de su vehículo en la agencia municipal de San Juan Chapultepec, en la ciudad de Oaxaca también. Y apenas el 16 de enero pasado murió una mujer de 45 años de edad tras haber estado nueve días hospitalizada luego de haber sido atacada a golpes por sujetos desconocidos, eso en el municipio de Huautla de Juárez, de Jiménez. Junto con todo lo anterior y por la relevancia de la noticia, no puede también dejarse pasar desapercibida la noticia de una compañera, colega, amiga de muchas de nosotras, la maestra Rogelia González en Puchitán, cuando un grupo de hombres armado irrumpió en su domicilio y bueno, pues todas nosotras nos movilizamos en solidaridad exigiendo que se garantizara su seguridad y las medidas de protección que tenían. Las amenazas, las agresiones, las violaciones, las muertes violentas de mujeres por razones de género reflejan la manifestación más brutal de una sociedad patriarcal que aún no terminamos de arrancar, que aún no terminamos de derrumbar. Según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares levantada por el INEGI, el 66% de las mujeres de 15 años o más ha experimentado al menos una vez en su vida un acto de violencia y en la mayoría de los casos que creen, el agresor es la pareja de la víctima. Por su parte, el 43% de las mujeres en el país han sido víctimas de violencia proveniente también de sus parejas. Estas cifras reflejan lo común, tristemente, hay que decirlo así, la cotidianidad de las agresiones que sufren las mujeres y que en muchas ocasiones son únicamente el germen que llega a escalar hasta la más grave de todas ellas, que es el feminicidio. A nivel nacional, los registros de incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública en materia de violencia de género nos muestran un panorama alarmante. Tan solo entre enero y noviembre del 2021 sumaron a nivel nacional más de 3.462 mujeres asesinadas, lo que significó un incremento del 3%. A nivel estatal, sabemos también que desde 2018 la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de alerta por violencia de género en 40 municipios de nuestro Estado y desafortunadamente la tendencia en nuestro Estado corresponde con la tendencia nacional. Este pronunciamiento no es para politizar ni para echar culpas. Tenemos como país, como mexicanos y como mexicanas, una deuda histórica con las mujeres. Y tenemos un compromiso ineludible como autoridades que somos también del Estado mexicano para revertir esta situación en la que nos encontramos. Pues al suscribir la Agenda 2030 nos obligamos a poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado. Y existe esta declaratoria a la que me he referido. En el siglo que vivimos todavía hay una necesidad urgente de consolidar la igualdad entre hombres y mujeres y lograr vivir sin violencia y sin discriminación. Los asesinatos de mujeres que por razones de género se dan en todas las regiones, en todos los países y en todas las culturas es un asunto de derechos humanos universales y de la innata dignidad humana que nos concierne a todas y a todos. Y por lo mismo requiere un esfuerzo unido y coordinado de todos nosotros como autoridades en los ámbitos municipales, estatales y federales y en la esfera del poder ejecutivo, legislativo, judicial y de los órganos autónomos. Falta mucho por hacer, pero debemos tener claro que la falta de investigaciones, de juicios y sanciones contra los responsables por actos de violencia, contra las mujeres, ha contribuido a un entorno de impunidad y de poca confianza de las mujeres hacia las instituciones. No podemos, no podemos permitir que esta impunidad transmita el mensaje de que la violencia en nuestro estado, en nuestro país, no sólo es tolerada, sino que es aceptada. Esta impunidad nos lleva a que las mujeres víctimas de violencia sufran una doble violación. Primero, cuando son víctimas de violencia y segundo, cuando buscan pero no encuentran respuestas de las autoridades obligadas para darlas. Necesitamos que las leyes creen un entorno para que las mujeres y las niñas vivan libres de violencia y que estas leyes sean ejecutadas de modo que los casos se investiguen diligentemente, oportunamente, que los culpables sean juzgados y se ofrezcan reparaciones justas a las víctimas o a sus familias. Necesitamos que las autoridades municipales también trabajen coordinadamente con el estado para prevenir las distintas formas de violencia desde ámbitos que tradicionalmente no eran objeto de políticas públicas. Por mencionar algunos, erradicar la violencia en el noviazgo desde edades tempranas, combatir estereotipos y roles de género, erradicar los micromachismos desde la deconstrucción de viejas ideas sobre la mujer y su rol en la sociedad, construir nuevas masculinidades basadas en relaciones respetuosas e igualitarias. Trabajemos juntos y juntas para garantizar que mantendremos nuestras obligaciones y que las mujeres no corran el riesgo de hacer asesinadas por el hecho de ser mujeres.